Al iniciar su tercer año de gestión al frente del Poder Ejecutivo, el gobernador Rolando Zapata Bello anunció un paquete de cuatro obras relevantes para el desarrollo estatal en materia de infraestructura hospitalaria, cultural, de procuración de justicia y turística, las cuales se iniciarán antes de rendir su tercer informe en enero próximo, es decir, en menos de 15 semanas, y representarán una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Durante su mensaje pronunciado en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, el mandatario informó del inicio de la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil de Yucatán, que tendrá una capacidad de 160 camas y estará ubicado al sur de esta capital. Asimismo, arrancará la edificación de un nuevo centro de convenciones en un predio de más de 26.000 metros cuadrados dentro de la zona hotelera y turística de la ciudad. El inmueble que por más de tres décadas albergó al Congreso Estatal, localizado en el cruce de las calles 58 y 59 del Centro Histórico, se convertirá en la Casa de la Música, la cual será sede del Centro Nacional de la Música Mexicana. Por último, se levantará la segunda etapa del Centro de Justicia Oral en Mérida, que fortalecerá la infraestructura con la que se cuenta el Estado para la protección del tejido social. En el marco de la conmemoración del tercer aniversario de su toma de protesta como gobernador, el titular del Poder Ejecutivo anunció también que en los tres años restantes de su administración se emprenderán cinco esfuerzos enfocados específicamente para relanzar la economía de la entidad. Entre los planes se encuentran la modernización integral de la ruta ferroviaria entre Coatzacoalgos y Yucatán y el desarrollo de esquemas innovadores para modernizar el puerto de altura de progreso, esto con el impulso y compromiso del gobierno federal y mediante una sólida alianza entre autoridades e iniciativa privada. De igual manera, Zapata Bello refrendó que se pondrán en marcha acciones concretas para garantizar el abasto de gas natural a la base productiva estatal, que sea suficiente no solo para las industrias que ya están instaladas en el Estado, sino para aquellas que lleguen a invertir en Yucatán. También se intensificará el esfuerzo para ampliar la conectividad aérea de la entidad y se realizarán gestiones para entrelazar de manera directa y medible los procesos de investigación, innovación y generación de capital humano con el crecimiento económico, a fin de tener mayores empleos de calidad. Ciudadanos del Estado, habitantes de nuestra tierra yucateca, tenemos tareas muy claras, tenemos retos muy precisos. Haremos todo lo necesario para mantener la seguridad del Estado, la paz social, para garantizar la productividad en el campo y la ciudad, para tener los centros educativos y de salud y los espacios que necesitamos para impulsar el espíritu emprendedor de nuestra gente, afirmó. Igualmente, Zapata Bello asumió la responsabilidad de vigilar que el gobierno del Estado esté a la altura de las expectativas de los habitantes, por lo que se efectuarán los ajustes necesarios que garanticen tener los compromisos y planes, así como el equipo adecuado para el momento y las circunstancias que se enfrenten. Tengan la confianza que vienen los mejores tres años, los años de la materialización plena de proyectos y objetivos. Este es el momento ideal para anunciar cuatro obras estratégicas que iniciarán su construcción sin falta, antes que yo rinda mi tercer informe de gobierno. Son resultados, añadió, que se reflejan valores, principios y, sobre todo, diálogo con los ciudadanos. Sin embargo, para mí, todos esos logros no son sin un cimiento sólido para sostener una gran obra colectiva que a esta generación le toca completar y perfeccionar. Noticias Día a Día.